y de que el arte salvavidas es un colectivo de artes que trabaja para transformar el estado actual de esta sociedad por medio de técnicas y procesos pedagógicos que van enfocados en la construcción de valores y principios escasos en el actual sistema instruyendo a la familia desde el infante que es la generación actual y futura de nuestra sociedad provocando así un movimiento que impacte a las familias primeramente y luego el entorno en el que ellas se mueven el teatro, la danza, la pintura y la música entre otras artes son herramientas a través de las cuales enfocamos a los niños a tener una proyección y una visión diferente acerca del propósito real de sus propias vidas la palabra de Dios es el arma y la herramienta más significativa para poder llevar a cabo este trabajo una de las pretensiones como más ambiciosas que tiene HDK es que los niños salgan preparados para la educación superior y más allá de que salgan preparados para la educación superior queremos que con el tiempo tengamos la certificación del Ministerio de Educación para poder certificar a los niños o sea, ellos van a estar con nosotros alrededor de 5 o 6 años entonces ellos se graduarían del colegio y estarían un año más con nosotros y nosotros tener la capacidad de poder certificar como maestros de arte danzario o de música o de ensamble o de artes escénicas y ese es digamos el reto que tiene todo el equipo de trabajo y como toda la estructura de HDK que podamos proyectarnos a futuro con una academia o con una escuela de artes donde nuestra ambición más importante es que los niños sean certificados a nivel de estudio superior o sea, que puedan salir de ahí todo ese trabajo aprovechado hacia la educación superior y obviamente hacia esa construcción no solo social sino cultural esa posición política, religiosa pues para que ellos no tengan ese conflicto que tenemos nosotros de tener que pagar una carrera universitaria que vale un montón de plata sino que podamos hacerlo de manera gratuita a través de HDK queremos dar las gracias a todas las personas que han decidido vincularse a este proyecto a cada uno de los maestros que han querido aportar de su cuantioso conocimiento para seguir construyendo comunidad dentro de este gran sueño a todo el equipo de trabajo que sigue creyendo en la magnitud de este movimiento y el esfuerzo y trabajo que esto implica damos la bienvenida a cada uno de los nuevos aprendices ahora haces parte del equipo de trabajo que cambiará la actual sociedad gracias por creer en este sueño y recuerda algo muy importante detente no cuando te hayas cansado detente cuando hayas atravesado la meta Dios te bendiga gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video